A mí me gustaría compartir con todos ustedes una ilusión personal y especial, porque hace muy poquito tiempo, o algunos años, pero la verdad que el tiempo pasa rápido, uno de los primeros actos como alcaldesa, una de mis primeras inauguraciones, Paradojas de la Vida, la hice ahí, asienten los vecinos. Y Paradojas de la Vida, hoy, en calidad de alcaldesa, vuelvo a venir a la Diputación del Veal con todos los vecinos y con un gran equipo de hombres y mujeres que me acompañan en este Gobierno municipal a inaugurar este local social. Así que hoy, por fin, venimos a decirle a los vecinos que esa vieja reivindicación, esa demanda de tanto tiempo, ya es una realidad con la inauguración y su puesta en marcha, aunque es cierto que se ha retrasado más de lo previsto, porque nadie ni nada imaginaba que esta pandemia y esta situación del coronavirus nos iba a hacer retrasarnos más en los plazos. Pero lo importante es que hoy estamos aquí. Vamos a inaugurar un local social con una superficie de 335 metros cuadrados que están distribuidos en dos plantas, ahora lo podremos ver. En la planta baja hay cuatro despachos, dos salas de reuniones, dos aseos y un cuarto para la limpieza. Pero es que en el primer piso hay tres salas de reuniones, un despacho, dos aseos y un almacén. Además, una cuestión importante a resaltar, que también lo hace diferente al resto de locales sociales que se encuentran distribuidos por todo el término municipal en los diferentes barrios y diputaciones, es que cuenta con una azotea verde. Un huerto urbano, que es donde habrá plantas autóctonas que van a actuar como un aislante natural para el edificio y ello va a permitir que absorba el exceso de frío y de calor. Y lo más importante es que ya desde el colegio se han interesado y han mostrado su interés por ocuparse de cuidarlo, lo que también va a tener una doble función y nos va a permitir que sea una actividad complementaria para los escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!